¡Boliviano! Apareció en medio campo Pablo Escobar para sorprender al arquero de la selección Pablo Pedro Galese aparece con el número 9 de Marcelo Marte y Ulissa Así es, ahí vemos realmente un golazo de Pablo Escobar de tiro libre Y esta jugada llega sobre un regalo del árbitro del encuentro, ¿no? Del árbitro Jorge Argote Argote le regala esta jugada a Bolivia